La juez me escribió diciéndome que le pedía perdón a los venezolanos y a mí como diputado por mi injusto encarcelamiento. Mi mensaje es, única y exclusivamente perdonando es que podemos ser distintos a quienes nos gobiernan actualmente y nosotros estamos dispuestos a hacer un camino distinto. Venezuela nos necesita, nos necesita claros, lúcidos, pero eso sí, con la justicia consensuada, pero no me toca a mí como juez ni como víctima hacer un tribunal en este momento. Me toca como un venezolano más reconstruir las bases de una mejor Venezuela para que tengan nuestros hijos, nuestra familia, un futuro de paz, de bienestar y de progreso en donde todos los derechos sean igual para todas las personas.